El portavoz socialista de la Diputación de Málaga y candidato socialista al Parlamento de Andalucía, Francisco Conejo, destacó este domingo la apuesta del Gobierno de Susana Díaz por el empleo agrario y criticó que el Partido Popular ha dado de la espalda a los municipios rurales. El PSOE destaca la apuesta del Gobierno andaluz por el empleo agrario y lamenta que el PP da la espalda a las localidades rurales. El candidato socialista al Parlamento de Andalucía, Francisco Conejo, visitó este domingo una de las obras del Plan de Fomento del Empleo Agrario en Colmenar, junto al alcalde de la localidad, José Martín, y a la también candidata socialista al Parlamento andaluz, Cintia García. Conejo afirmó que en esta legislatura el Gobierno de Susana Díaz ha aumentado un 17% la financiación que se destina al Plan de Fomento del Empleo Agrario. En esta legislatura el Gobierno de Susana Díaz ha aumentado un 17% la financiación que se destina al Plan de Empleo Agrario. Los socialistas andaluces hemos apostado por el empleo agrario, mientras que la derecha, mientras que el Partido Popular, le ha dado la espalda a los municipios rurales y al campo andaluz. El alcalde de Colmenar, José Martín, explicó que el Plan de Fomento del Empleo Agrario es uno de los programas que supone varios beneficios a los municipios. El PFEA es uno de los programas que supone para los municipios varios beneficios, entre ellos la creación de puestos de trabajo, por ejemplo, en Colmenar el año pasado fueron más de 100 contratos, lo que supone más de 2.500 jornales. También ello hace que los municipios podamos tener mejor infraestructura a lo largo de nuestro término. Por tanto, es un programa que debe de continuar, por el que deben apostar todas las administraciones, porque supone calidad para los municipios, tanto en su infraestructura como en su creación de empleo para su habitante. Según los socialistas, el Plan de Fomento del Empleo Agrario es un programa que generará en Andalucía en 2018 casi 2 millones de jornales y alrededor de 120.000 contratos para más de 2.000 obras.